Es hora de obtener a alguien como tú Que me diga partido quién soy yo Quisiera yo tener un lugar donde caer Sin morir tan alto no va a doler Caer en un lugar donde comer Tengo un mínimo, no estás lucido Tengo un mínimo, no estás lucido No, no me caes en fe, ya, ya No, no me caes en fe, ya, ya No, no me caes en fe, ya, 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 ya No, no me caes en fe, ya, 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 ya No, no me trates de cambiar Siempre cuando los dos tengamos un lugar No, no me trates de cambiar Tengo un mínimo y no estás lucido Tengo un mínimo y no estás lucido Tengo un mínimo y no estás lucido Tengo un mínimo y no estás lucido